Buenas noches, sean todos bienvenidos al auditorio del Museo del Noreste. Gracias por acompañarnos en esta conferencia con motivo de la exposición El Reino de las Formas, Grandes Maestros, la cual lleva con título Formas y Estilos de los Grandes Maestros de la Art de Cultura Occidental. Conferencia que estará a cargo del maestro Héctor Palárez, curador de Arte del Museo Somaya Fundación Carlos Slim, déjenme permitiré leer una breve recente. Héctor Palárez Mesa estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México y el posgrado en Historia del Arte en la misma institución. Su labor docente es amplia, así como la difusión de las disciplinas humanísticas a través de cursos, conferencias, visitas guiadas y ensayos. Imparte las cátedras de análisis de las industrias culturales en el TEC de Monterrey, Campo Santa Fe y los seminarios de maestría El Universo de los Museos e Iconografía III del Renacimiento al Impresionismo en el Instituto Cultural Elénico. Entre sus publicaciones como autor y coautor se encuentran Seis Siglos de Arte, Cien Grandes Maestros, Obras de la Colección de Museos Somaya, Tesoros de Papel, Documentos del Centro de Estudios de Historia de México, Condumex, Juan Soriano, Santo y Seña, El Amor hasta la Locura, Arrebatos Eróticos y Místicos, y Gibran, el Profeta. Desde diciembre del 2006 es curador, académico de Museos Somaya, Fundación Campo Cecil, en Plaza Loreto y ahora en Plaza Carso. Entre sus más importantes curadorías destacan Juan Soriano, Santo y Seña en el antiguo atrio del Templo de San Francisco, Diego, Pintor Frida Modelo, Calcas para un mural desaparecido en el Palacio de la Autonomía Universitaria, El Amor hasta la Locura, Arrebatos Eróticos y Místicos en la Colección de Museos Somaya, el Arte de los Calendarios en México en el Museo de Paso Tejas. Sus más recientes proyectos han sido Gibran el Profeta y Época de Calendarios. Les pedimos a todos los presentes, por favor, apagar sus teléfonos celulares, ponerlos al menos en su formato silencioso para poder disfrutar de esta conferencia y se queda con ustedes el maestro Héctor Palárez. Le damos un fuerte aplauso por favor. Bueno, buenas noches, se escucha bien, ¿verdad? Un gusto que nos acompañe precisamente para esta charla que de alguna forma nos vincula con la exposición que tres museos, tres importantísimas colecciones mexicanas, Museo de San Carlos, Museo Franz Mayer y Museo Sumaya, traen en esta ocasión para el público neoleonés a través de varias líneas de temas, de sensibilidades, de miradas que justamente darán cuenta de los siglos XIV al XVIII de los grandes asuntos artísticos que ocuparon la atención de Occidente. El tema fundamentalmente de esta sesión es justamente que acercarnos a esos grandes temas, a esos grandes intereses, es una conferencia breve, sin embargo, nos ocuparemos de las principales líneas que determinaron un quehacer plástico en Europa y que por supuesto tuvieron un efecto inmediato en el caso Novo Hispano y en los demás viroinatos de América Latina. Prácticamente hemos colocado al inicio de esta presentación una línea de ejes cronológicos que nos permiten distinguir los estilos que vamos a encontrar en este concierto de maestros justamente ahora en el Museo del Noreste. Cuando nosotros partimos precisamente del Gótico Tardío, un estilo que se impone en Europa desde Francia a partir del siglo XII y que llegará a extenderse por toda la Europa Occidental hasta las costumerías del siglo XIV, de la cual justamente procede la obra más antigua que se exhibe en esta exposición de los fondos Luzo Sumaya, Niccolò Di Cersosso, un artista italiano, que presenta una hermosa composición que con mi colega Ana Cartizo ustedes verán en una piscita ya, poco más adelante, ya inaugurada la muestra, y que prácticamente pues este eje temporal nos lleva de la mano por el humanismo, el manierismo, el barroco y su tránsito hasta el neoplástico. Cuando nosotros identificamos precisamente a través de esta línea, podríamos definir palabras claras, palabras fundamentales que nos envuelven precisamente en estas sensibilidades de las que hablábamos, el Gótico, investido de profunda espiritualidad, una época que indudablemente dispuso la presencia de Dios como centro de toda la orquesta de las artes, arquitectura, cultura, escultura, literatura, y que llega precisamente a un mundo humanista o renacentista, recordemos que el término renacimiento es un término relativamente nuevo, en el siglo XIX el historiador del arte, Burkhardt, lo define justamente para abordar aquellos maestros que se acercaron a la gran influencia que tuvo la tradición grecolatina, no solamente copiar, sino innovar a partir del cuerpo, a partir del hombre, a partir de los asuntos del humano que acá arriba, precisamente con artistas de la talla de Lucas Cranach, dos tablas espléndidas de Adán y Eva que provienen de los fondos de San Carlos y de Zunaya, nos llevarán a esta sensibilidad renacentista o humanista, donde el tema del cuerpo, el tema de la sexualidad, el tema precisamente de la corporalidad, serán puntos focales para la tensión y el asunto estético. Cuando hablamos de mañerismo, precisamente porque Alberto Manrique distingue un periodo que se acota aproximadamente entre 1550 y 1650, un siglo que nos lleva al ideal de la contrarreforma católica, no olvidemos que después de la erupción de estas grandes reformas psicológicas del renacimiento, como la reforma protestante de Lutero, como la reforma de Calvino en Suiza, la de Enrique Octavo en Inglaterra, van de alguna manera a determinar un nuevo contexto para el arte, para el pensamiento, para la ciencia, que divide a Europa en dos grandes bloques, el bloque del norte protestante y el bloque mediterráneo católico. Es precisamente cuando la Iglesia buscará una contrarreforma, es decir, una renovación espiritual, una renovación de la fe y de la vocación religiosa, que echaron mano del arte de una manera fundamental. Acá arriba, veremos precisamente como tantos artistas inspirados en esos dictados de la contrarreforma, como Sebastián Gómez, el mulato de San Carlos, como justamente Lucas Jordano, con su línea tenebrista, como tantos otros que, a través de la pintura y a través de la escultura, acercaron precisamente a los espectadores a esa nueva sensibilidad europea completamente transformada por los dictados de la Iglesia. Un discurso casi propagandístico, un discurso de gran transmisión de valores que precisamente llevaron a Europa a esta época espléndida, que sin lugar a dudas, nuestro gran protagonista de la exposición, el barroco. Cuando hablamos de barroco, yo les comentaba que distintivamente nos acompañaron ayer en la visita pre-inagural, que barroco no es solamente un estilo, barroco es una forma de vida. Cuando pensamos en barroco, no solamente pensamos en su etimología más aceptada, perla irregular de diferentes visos, que justamente plantean deformación, transformación y reinvención. Barroco es también una forma de vestir, como lo verán ustedes arriba, con la marquesa de San Andrés, por ejemplo, en las colecciones de San Carlos. Barroco es también una forma de experimentar las delicias en paladar. El mole, por ejemplo, que lleva más de 100 chiles en su combinación, es un plato que emana de esta sensibilidad barroca de recargamiento, de rebuscamiento, de confrontación, que es además evidentemente sensorial. Veremos que el barroco lo escuchamos, lo olemos, lo sentimos. Es esa forma de vestirse, como lo harán los propios maestros, a la manera, por ejemplo, de Trofil Bigot, un ejercicio magnífico que viene de las colecciones de Musa Sumaya, donde el claro oscuro es un dictado que va a revelar el amor de Sique y de Eros, acordándose de la tradición grecolatina. Barroco es también el éxtasis, barroco es el arrebato místico. Barroco es aquello que vamos a encontrar de pronto en Francisco de Surbarán y la Escuela Sevillana, donde dos obras se miran de frente, una otra vez de San Carlos con otra de Sumaya, San Francisco recibiendo los estigmas, o San Agustín, que de alguna manera van a ir en ese concierto de voces donde de nuevo cuentan los tres museos, con vidas ejemplares de los santos, precisamente nos acercarán a ese momento donde la enorme devoción religiosa que acompañó a los grandes reinos europeos, precisamente dio como resultado las grandes líneas artísticas entre los signos 17 y 18 que veremos en la exposición. El tránsito al neoclásico, un momento donde ya la estética será diferente, un momento donde el rebuscamiento empezará a palidecer paulatinamente para ofrecernos una forma elegante, sencilla, más acorde con el ideal remacentista o con el ideal clásico y donde veremos precisamente ya que el retrato o que el paisaje van a cobrar otra influencia. Una de las piezas estrella del género del paisaje que cierra la exposición proviene de los fondos del Museo Franz Mayer, Philip Scuderman, un artista que retrata en la Casa del Jabalí ya esa presencia protagónica que el paisaje ocupará en el arte en los siglos 17 y 18 y donde incluso, cuando veamos desde esa obra, fíjense con detalle, hay una serie de ruinas arquitectónicas en el extremo superior izquierdo que ya vaticinan el capricho, vaticinan esta forma de volver a la arqueología, recordamos las grandes ruinas romanas, estos grandes escenarios que muchos artistas se verán en su tránsito a las formas neoclásicas como tema ejemplar del discurso. Aquí hay algunos ejemplos que nos llevan por este viaje. Volviendo de nueva cuenta a nuestro siglo XIV, vean ustedes cómo indudablemente el teocentrismo medieval, esta presencia a la que adivíamos de un Dios omnipotente y omnipresente que acude precisamente a estos temas donde la Virgen entronizada, que habrá muchas acá arriba de las diferentes colecciones que nos acercan precisamente a contemplar a María como ejemplo devocional. Un culto que nace precisamente en el siglo XII a través de la devoción de Bernardo de Clarabal, que precisamente será el fundador de la orden del Sister, la orden Sisterciense, y que crea en la devoción o el culto por Notre Dame, por Nuestra Señora, por Nuestra Dama, por la Virgen con el Niño, que se vuelve categóricamente una devoción sustancial para entender esta devoción medieval. El gótico tardío que nos lleva a no ocuparse de la perspectiva ni de los planos, donde los temas serán aquello que abrazó a una sociedad mayoritariamente analfabeta que encontraba sus grandes ejes pedagógicos a través del arte. Estas obras serán libros abiertos donde los grandes pasajes de la vida de los santos como San Francisco de Asís, San Lorenzo, Santa Isabel de Hungría o Santa Catalina de Alejandría, flanquean, como ustedes lo pueden ver en esta obra del maestro de Carmiñano, a una virgen de enormes proporciones. Si ella se pusiera de pie, sacaría prácticamente doble altura a todos los santos que la rodean, porque es justamente una herencia de la maestad, la majestad de la Virgen. Educho y Boniseia, en Italia, había determinado para exaltar a través de esta planimetría y esta escala poco cuidadosa, la majestad de las figuras sacras. Justamente veremos también otra referencia muy hermanada por la tradición religiosa de Oriente que nos lleva a pensar, por ejemplo, en la Iglesia Ortodoxa Rusa o la griega del Sisma de Oriente del siglo XI, donde el Pantocrato, el Todopoderoso, el Cristo que hace el símbolo de la Trinidad con una mano y que por la otra sostiene el Orvis Mundi, la Esfera Cósmica y en otras ocasiones es el Evangelio de Mateo, muy característico de la iconografía oriental, donde se nos muestra el juicio final, precisamente a esta devoción muy en tránsito ya hacia lo que veremos más adelante con el humanismo, donde la arquitectura empieza a protagonizar. En estas obras de los reinos italianos, ya del 480, el primer renacimiento, ustedes recordarán de pronto artistas de la talla de frangélico o del célebre yoto, a quien se le atribuye justamente esta definición del horizonte y la perspectiva, lo que los maestros llamaron la construcción ilegítima o la divina perspectiva, donde las arquitecturas van a embarcar los pasajes sacros, donde convivirán elementos de los santos fundadores como Francisco, Giovanni y Bernardone, justamente con la figura papal, figura religiosa, donde ya se empieza a cuidar esa escala, esa planimetría, que fue un recurso naturalista magnífico, que acompañó por supuesto al renacimiento. Cuando pensamos ya en esta época de tránsito, sobre todo en Italia, volvemos a encontrar composiciones multitudinarias, donde, y lo verán ustedes en la exposición en unos momentos, la figura de los donantes va a ser característica. Hay una pareja entrañable que proviene de la colección de Franz Mayer, donde a través de la figura de San Luis y a través de la figura de Isabel de Hungría, los donantes prácticamente protagonizan en el primer plano de la composición, es decir, aquellos que van a pagar a solventar para tener estas obras en sus capillas u oratorios domésticos y dar pie a esta devoción religiosa cotidiana, inmersos precisamente en valores que nos llevarán a temas que van a acompañar todos estos siglos de arte occidental, la devoción por la Virgen, la enunciación con el arcángel San Gabriel, la natuidad, la adoración de los pastores, la epifanía, tantos otros que justamente nos llevan, como en esta emblemática obra de Roger van der Beide, a la sensibilidad también de los países nórdicos, Flandes, lo que llamamos Bénfica, Holanda, los Países Bajos y la Escuela Alemana van a ser extremadamente puntuales en la descripción minuciosa de los detalles, como aquí el descendimiento del cuerpo de Cristo, el llanto de las mujeres, María desfallecida, la presencia de Nicodemo el confesor o de Juan el discípulo amado, acompañan esta tabla luminosa, espléndida, rica en ese preciosismo que decíamos será sobre todo puntual para hablar del arte de los países del norte de Europa. Las únicas dos esculturas que acompañan el reino de las formas son precisamente tallas flaméricas, de manos anónimas, provienen de la colección de Franz Mayer, pero son, a pesar de que no conocemos el nombre de los artistas, impecables y pulcrísimas en la descripción de anatomías. Un pasaje como este, el descendimiento del cuerpo del hijo del hombre en una talla que no tiene policromía, en la otra aparece policromía y dorado con esa calidad que justamente el arte tridimensional de la escultura, que acompañó retablos, capillas, oratorios, fue un eje fundamental para acercarse a esos grandes pasajes, que insisto, eran libros abiertos para la sociedad. Cuando hablamos del humanismo pensamos que también aquí viene una tradición que se volverá fundamental en la historia del arte y que será el género del retrato. Cuando nosotros pensamos en la historia del retrato, tendremos que acercarnos, por supuesto, desde las civilizaciones agrícolas como Egipto en sus máscaras morgórias, como Grecia y Roma en los frescos pompeyanos, pero el renacimiento trajo como pompiero de la Francesca un sentido importantísimo de ver y ser visto. Esa forma de jugar el rol social, de mostrar indumentaria, usos, costumbres, una forma que indudablemente va a poder fungir con un rol social en un papel determinante y que lleva a las diferentes sociedades a acercarse al retrato como una forma de interacción social. Es así como Alonso Sánchez Coelho, por ejemplo, el artista predilecto de Felipe II Rey de España, pudo legar dos retratos espléndidos, un diálogo de estas parejas que usted reconocerá justamente con la visita hallada, tan puntuales como de los pinceles de Sánchez Coelho, Isabel Clara Eugenia, la hija predilecta de Felipe II, que viene de Franz Mayer, y Juan de Austria de las colecciones del Sumaya, justamente el tío y la sobrina, reencontrándose muchos siglos después, ahora en Reboleón, para poder mostrar a través de usos y costumbres la indumentaria, el tipo, la psicología incluso del retratado, que va a heredar estos grandes valores renacentistas a las diferentes representaciones en los siglos venideros. La Dama y el Unicornio, una obra capital que quise traerles en esta sesión, precisamente para recordar los tapices que integran el Museo de Cluny, en París, el museo dedicado al arte de Pardo Medieval, donde en el siglo XV proviene esta dama como alegoría de los sentidos, la dama que escucha a la mira, la dama que toca las joyas, la dama que se mira en el espejo junto con el unicornio, heredado justamente de los bestiarios medievales, donde su cuerno es símbolo de castidad, valores que acompañan a la mujer en esta ética y estética renacentistas, donde el honor, el valor, la virginidad, la obediencia, donde precisamente con el perro o con el chango, fíjense que curioso, toda esta iconografía que viene del simbolismo medieval, la consideran una mujer virtuosa por ser precisamente obediente ante su marido, afortunadamente los roles han cambiado, y hoy no tenemos este iconografía, ¿verdad? Pero bueno, prácticamente, así en esta ética y estética de la celudía, convive, por un lado, la imagen anterior, con el desnudo, con el cuerpo magnífico de este imaginario renacentista que Humberto Eco precisamente define como el modelo ideal, como ese idealismo donde justamente la belleza se vuelve un concepto, se vuelve un patrón, se vuelve una norma. Aquí, Simoneta Vescucci, la hermosísima modelo que sedujo a tantos hombres, sobre todo de la dinastía Medici, y que llevó a Sandro Botticelli a representarla como mujer, a representarla como diosa, a representarla como alegoría de la primavera, o aquí, como habemos, naciendo de la espuma del mar, afrodita, impulsada por Eoro y llegando a la orilla, como el cano, precisamente, del cuerpo renacentista, Níbero, este cuerpo blanquecino, esta belleza occidental que va a determinar el gusto clasicista, y que precisamente va a dejar un legado tan importante, porque será, aquí de nueva cuenta, las grandes alegorías que tendrán ejemplos magníficos en la exposición, y que, bueno, nos acentran de nueva cuenta al cuerpo, a lo corpóreo, a lo tangible, como el momento mismo que ya va a anteceder, con su dramatismo y su teatralidad, al universo manierista. Esta obra, de muy pequeño formato, que conserva la Pinacoteca de Brera, en Milán, es Cristo yacente de Andrea Mantella, una obra que además también revoluciona ese ideal de perspectiva. Aquí está la construcción legítima, aquí está el cuerpo de Cristo, donde vemos las plantas de los pies, con los estigmas, los símbolos justamente de su crucifixión, el llanto de las mujeres a su lado, la sábana con un drapeado estremecedor, y el cuerpo mismo que ya nos acerca a este dramatismo, que insisto, será punto de partida, del cual deberá toda la estética del renacimiento, en tránsito al manierismo. Donatello, precisamente con la imagen de David, venciendo a Goliath, a quien la decapitada, la escultura también se acerca a la representación del cuerpo ideal, que los griegos habían dejado como legado en Occidente. Acordémonos que para los griegos, la suma de las partes constituía el todo, por ende, son cuerpos inexistentes, de ahí su idealismo, de ahí esa idealización de la materia, que nos lleva a reunir los ojos, los pómulos, los labios, como la Venus de Nilo, precisamente creando una belleza tan perfecta, que repetirá Miguel Ángel justamente con el Moisés, o con el David en Florencia, y que repetirá Benvenuto Cellini con el Perseo en Florencia, o el propio Donatello con su emblemático David, el cuerpo, la anatomía, el interés que mezcla en esta nueva época de luz y pensamiento, el cuerpo visto como objeto bello, pero también como objeto científico, los dibujos anatómicos, Leonardo da Vinci, el Atlas del Itrubio, todas estas imágenes que por supuesto abordan y acotan la forma de entenderse en una sociedad plenamente revolucionada, una sociedad que está explorando los mares, Portugal llegando a la India, España topándose con indias occidentales o nosotros, precisamente un ideal cientificista donde la astronomía, donde el pensamiento, donde la libertad, van a jugar también de la mano con la restricción, con la iglesia, con estos nuevos dictámenes que ponían en entredicho muchos aspectos de la fe, y que por eso tantos como Jordano Bruno, o el propio Galileo, tendrían que ser perseguidos. Esta obra magnífica que se conserva en Cracovia, en Polonia, la dama del Arminio, precisamente plantea otro ideal de la estética del Renacimiento. Ustedes lo verán también con algunas piezas emblemáticas, el llamado tema de la androginia, donde el cuerpo jugará, como en los desnudos de Botticelli, una mezcla de lo femenino y lo masculino, creando la estética revolucionaria. Si vemos la mano de esta dama, que sujeta al Arminio también, como símbolo de castidad, es una mano un piril, una mano masculina, donde el artista ha jugado precisamente también con esta vincularidad, con estos elementos antagónicos, que se reconcilian a partir del contexto del cuerpo. La obra, quizá más analizada y discutida, de la historia del arte occidental, la monalisa, la dama del Yocondo, con esas mismas características andróginas, que han llevado a tantos investigadores, estudios semióticos, de la obra que se vuelven de pronto inagotables. El paisaje, veamos cómo, ya viene a protagonizar, ya no un elemento de que los secundarios, el paisaje vuelve, enmarca, pasajes bíblicos, moralizantes, religiosos o retratos, que indudablemente van a convertirse en protagonistas, como la Virgen de las Rocas. Lógicamente, todas estas formas son también parte de la creación divina. La naturaleza misma es el alter ego del hombre. El hombre logra crear un binomio con su entorno natural y por eso el paisaje se volverá punto de partida. Cuando vemos a las vírgenes y a las piedades del Hijo del Ángel, reconocemos precisamente estos tránsitos. Esta, una de las más conocidas, la piedad del Vaticano, es el ideal renacentista, es el cuerpo, es la belleza, es la languidez del cuerpo del Hijo del Hombre, justamente en el regazo de una virgen niña que lo mira con una belleza ideal. No será igual la pieta Rondanini que resguarda el castillo de los Esports en Milán, donde justamente hay ya una composición manierista, donde la virgen sostiene un cuerpo de pie que desfallece en medio de formas, de osadías y de dramatismos teatrales que llevan precisamente a la Contra Reforma a representar sus ideales de otra manera. El David. Esta imagen, pedida precisamente por los Medici para posicionarse en la piazza de la señoría en Florencia, que vemos desde abajo y que la vemos con la mano también, volumétrica, grande, para hacer un trampantojo y que el espectador pudiera justamente encontrar la proporción anatómica que había de dar los griegos desde el pasado. El cerebro de Moisés con esas barbas que caen idealizadas, que decimos, bueno, no hay nunca un anciano que tiene las barbas así, pero es el uso de capriz de pronto, ¿no? Son las barbas seductoras, idealizadas, que son precisamente parte de este elemento tangible, de esta pureza de representación bíblica que tuvo el renacimiento, que decir, de este homenaje a la corporalidad, aludiendo a personajes de la Biblia o de la tradición grecolatina, las 891 figuras que Miguel Ángel pinta en la Capilla Sextina del Vaticano, y que lógicamente también se vuelve este imaginario donde la forma, el movimiento, la corporalidad, la bonometría, han puesto aquí, en la creación de Adán, a Dios y al hombre a mirarse de frente. Y ahora es el hombre medieval minimizado ante la infinitud de la Catedral Gótica, sino eres el hombre que con su gran dilocuencia mira a Dios y crea a la manera suya. Esos detalles precisamente serán también la corporalidad que ustedes verán en Lucas Trana, en el viejo, a quien andíamos precisamente con Adán y Eva en su inicio, la escuela de Atenas, los grandes, decorados en las estancias que Rafael hizo para el Vaticano, donde incluso, ¿verdad?, va a jugar con las figuras del propio Miguel Ángel, el propio Leonardo, creciendo en Acóstenes o Platón en esta escuela, y que indudablemente también nos lleva a esta humanización del arte donde las vírgenes de Rafael son mujeres, algunas plantesinas, mujeres de la vida diaria que van a convertirse en protagonistas de las historias sagras que hoy resguarda el Palazzo Piti de Florencia. El mañerismo a la manera de, a la maniera, hacer el arte a la manera de los grandes renacentistas, pero ahora con una carga devocional, con una espiritualidad propia de la Contrarreforma. La Contrarreforma vino de 1545 a 1563 y con el Concilio de Trento, un concilio itinerante de 18 años, intermitente también, que normó los nuevos dictados de la Iglesia, una Iglesia que buscaba vocación, que buscaba reforma, que buscaba lo que Martín Lutero había pedido más de 40 años atrás, pero que la Iglesia en su momento no estuvo preparada. Ahora, gracias a la visión de un Papa moderno, un Papa visionario llamado Paulo III, la Iglesia estaría lista para recibir esta propaganda, esta divulgación a través de sus grandes maestros como el Greco, como el Veronés, como el Vittoretto, como los grandes amanecerados que van a crear un estilo como este, donde la teatralidad, donde el efectismo de la escena conmoverán al espectador llevándolo a la empezada del barroco. Cuando vemos esta obra de la colección de Musa Sumaya, La Sagrada Familia, de los pinceles de Doménicos y Otocópolos, originario de Candía en Greca, hoy era Clión, que prácticamente conformó su vida a través de Italia con su maestro en Tintoretto y luego en Toledo en España, que este es el año además del Greco, con la magna exposición que tiene ahora el Museo de Santa Cruz en Toledo, España, precisamente recordamos al artista de las largas figuras, a este artista que más allá de tener un problema óptico, es un artista que intencionalmente elonga sus figuras para acercarlas a la devoción celestial. El manierismo en el Greco es una ruptura de distancias, es una ruptura del axis mundi o de ese hecho que separa y conecta a la vez a la tierra con el cielo, donde la espiritualidad ha estilizado a tal grado María, a José, a Magdalena o probablemente Santana y la figura del niño con telas metálicas, con telas que tienen una luz eléctrica y que logran precisamente ese impacto a la manera de su propio maestro pintoreto. Esa teatralidad que encontramos en un cuerpo luminoso de Cristo flanqueado por dimas y gestas donde uno de los ladrones lleva prácticamente una posición casi teatral, casi de baile mientras está en el polvo que en el momento mismo del canvario y donde ahí el efecto es ese, lo que decía el jesuita Juan Plazaola, el manierismo, el barroco, estas sensibilidades pondrán de frente al cielo y a la tierra. Son estos golpes que precisamente la conciencia del espectador como aquí Paolo Cania y el veronés precisamente con la célebre escena de las bodas de Caná ha creado una escena multitudinaria, ha incorporado arquitectura, ha incorporado las figuras sacras de Cristo y María en el centro a la vez que él mismo aparece autoretratado con muchos otros pintores de la época en medio de una composición compleja, una composición que se vuelve realmente rica en movimiento en el vértigo casi centrífugo que representan las obras para llegar a cabo estos momentos de éxtasis, estos momentos donde la piel, donde se erizan precisamente todos los sentidos a la par del cero entierro del conde de Orgaz que conserva la iglesia de Santo Tomé en Toledo, donde aquí el axis mundi es muy claro, el rompimiento de gloria, la presencia sacra de la Virgen el Hijo y Juan el Bautista en un eje prácticamente vertical desciende sobre el conjunto de la sociedad de aquel tiempo con el propio greco autorretratado y la imagen misma de San Agustín obispo de Ipona recibiendo el cuerpo del conde de Orgaz. Son imágenes donde insisto el cielo y la tierra se posicionan a través de todas estas sensibilidades en un mismo escenario es donde podemos pensar que en estos siglos que ustedes deben de la exposición lo civil y lo religioso eran invisolubles es un binomio que no se podía separar tan importante es acudir a la misa de las seis como tan importante será la fiesta de la casa o será precisamente pasear por las grandes salamedas para mirar y ser vistos. El barroco es experiencia de un pacto sensorial ese barroco que recuerda a Santa Teresa de Ávila cuando decía barroco es encontrar a Dios en los cucheros hasta en la sopa literalmente estar inmersos en una devoción donde cuando leemos de pronto a San Juan Inés de la Cruz encontramos por ejemplo en sus villancicos o en las dedicatorias a la marquesa de Mancera esa compleja ese complejo florilogio donde las palabras donde la sintaxis donde aquellos conjuntos nos siguen hoy determinando tantos siglos después somos una sociedad barroca donde nuestra manera de hablar de pensar de construirnos hereda precisamente estos valores de rebuscamiento y de fascinación que nos llevan a pensar y entendernos como herederos directos de toda esta época El Caravaggio Michelangelo de Berici es un artista que creará una escuela que van a seguir grandes maestros que encontramos acá arriba como Jordano o como Vigo es el llamado Tenebrismo es esta escuela que crea fondos prácticamente neutros una de las piezas a mi gusto más espectaculares de Franz Mayer en esta exposición es la alegoría de la vista del españolento una imagen donde ustedes verán estos fondos que van a quedar en un café oscuro intenso casi negro para resaltar a la figura en primer plano e iluminarla con una luz enital que precisamente exalta las características de la anatomía donde se ven pliegues arrugas líneas de expresión que harán del efecto dramático una auténtica experiencia sensorial Murillo lo logrará con su estilo vaporoso de estas jóvenes vírgenes niñas inmaculadas que prácticamente llevarán con este universo de veladuras y de figuras angélicas como tres ángeles que verán también acá arriba de los pinceles de Murillo que vienen de la colección del Sumaya acompañando obviamente estos difuminados o espumatos que habían sido tan propios en la pintura de Leonardo da Vinci imágenes también no solo religiosas sino donde también la música donde también toda la alegoría de los sentidos la vista el tacto el olfato todos ellos se orquestan precisamente en un arte que buscará esa forma tan directa de sensorialidad de recibir el mensaje Rubens y Rembrandt quizá los dos grandes iconos y arquetipos Rubens de la pintura católica Rembrandt de la pintura protestante ambos con rebuscamientos ambos con claroscuros ambos con formas ricamente sensuales pero Rembrandt intimista recordemos que las sociedades del barroco del norte de Europa fueron mercantilistas sociedades de intercambio de préstamo de navegación cuando nos asomamos a la pintura de Rembrandt entramos a aquellas casas de Amsterdam del siglo XVII donde la luz o que se filtra por los emplomados como la pintura de Vermeer o de Franz Heinz indudablemente nos recrean atmósferas de intimidad de retrato la pintura de Rubens es extrovertida es hacia afuera son estas tres gracias maravillosas abundantes generosas que son precisamente esta modalidad también de tener una estética recargada y abundante un género importantísimo en el universo del barroco será por supuesto el género de la llamada vanitas la vanitas que proviene de la eclesiastés vanidad de vanidades por siempre vanidad y que será también un recordatorio ven ustedes que forma a veces tan ambivalente se presenta en el lenguaje del arte acá arriba por un lado veremos retratos maravillosos donde el artista debió ganar indudablemente una cantidad espléndida de florines para retratar a los grandes personajes en su indumentaria con sus grandes pelucas tocados complejísimos y por el otro este eterno recordatorio de que la vida aquí en la tierra es efímera que la verdadera gloria es celestial y por eso el cráneo nos va a hablar de la muerte física para la verdadera vida o el renacimiento espiritual el barroco juega con estos dos polos juega precisamente con estas dos fronteras de la vida y la muerte que nos llevan éxtasis como Bernini lo hizo con su célebre Santa Teresa en la iglesia de Santa María de la Vitoria en Roma donde el rostro de la mujer es ese tránsito es esa línea divisoria tan delgada que hay entre el orgasmo femenino y el éxtasis de la santa son esos arrebatos de amor y locura que justamente ponen frente a frente lo civil y lo religioso como fueron las propias sociedades del barroco aquí Rubens con el recargamiento con la intensidad con el movimiento teatral con esas figuras que se vuelven de pronto monumentales volumétricas donde la musculatura va a acompañar precisamente la teatralidad del interior de la escena imágenes que nos llevan de nueva cuenta a pensar como también las vidas de los santos en el barroco tuvieron un rol medular ejemplar imitar las vidas de la penitencia imitar el martirio imitar el recogimiento la introspección todos aquellos pasajes que por supuesto van a evocar a muchos de los santos fundadores como el fundador de los frailes menores el santo de Asís con su mirada puesta en el cielo desde los pinceles de Zurbarán acompañado del cráneo otra vez símbolo de la finitud de la vida en la tierra del tránsito efímero de aquella vanidad de vanidades obviamente también el impacto llevó a nuestros reinos americanos al Rey de la Plata a la Nueva Granada al Perú o por supuesto al Nueva España esta obra que tuvo la Pinacoteca Virreinal y que hoy está en depósito en el Museo Nacional de Arte una de las grandes joyas de la pintura virreinal Sebastián López de Arteaga y la incredulidad de Santo Tomás y aquí una orquesta una reunión de los grandes elementos del barroco la luz que proviene del extremo superior izquierdo y baña el cuerpo de Cristo con una divacidad y un dramatismo al momento que con sus manos acerca la palma de Santo Tomás para penetrar en su costado y hacerle ver que finalmente la fe se manifieste en el alto mismo de la realidad los rostros los rostros apenas bañados casi la penumbra como el ence del tenebrismo ahora una tela ya no metálica como en el greco sino cayendo con un drapeado y una textura que nos acerca a ese ejercicio de sensorialidad es obviamente una obra que se vuelve icónica para pensar precisamente en lo que implica ese universo del reino de las formas y ese reino de las formas ahora llega aquí después de un proyecto de prácticamente cinco años de charlas cinco años de esfuerzo cinco años de sinergia donde a raíz justamente de la iniciativa del maestro Héctor Rivero Borrell director del Museo Franz Mayer luego ya en sinergia por supuesto con dos colegas Carmen Gaitán directora del Museo Nacional de San Carlos y Alfonso Miranda de Museo Sumaya viene este juego este diálogo entre rostros voces artistas tiempos cinco siglos de arte se reúnen precisamente con intervenciones de muchas instituciones apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes el Instituto Nacional de Bellas Artes Fundación Banamex Fundación Carlos Esmí y los patronatos de los museos de San Carlos y Franz Mayer hacen posible una muestra itinerante inédita realmente nos sentimos muy orgullosos de poder llegar ahora con ustedes en un proyecto inédito un proyecto que no representa como datos es un proyecto que representa sinergia que representa una curaturía hecha por tres instituciones una gestión cultural hecha por tres instituciones un proyecto museográfico que hermana tres profesionales es decir todos estamos imbuidos en una misma naturaleza disposición prácticamente tres equipos que comenzaron aquí una itinerancia que partió de la Ciudad de México del emblemático edificio mandado a ser por la marquesa de la selva nevada para su hijo el conde de Buenavista que hoy recuerda las colecciones nacionales de lo que fue precisamente el acervo de la Academia de San Carlos y desde los años 60 el Museo Nacional de San Carlos a partir de aquí vienen estos espejos justamente jugamos con esta imagen hermanando por un lado el Museo de San Carlos y por el otro el Museo Sumaya son Adán y Eva diferentes se unen en dos tablas que ahora verán ustedes mirándose en un espejo donde el pecado original donde el inicio de la sexualidad entre el hombre y la mujer pintado por un pintor valga la redundancia reformista un pintor amigo de Martín Lutero protegido por el duque lector Federico de Zajonia y que muestra a esta Eva urgente y voluptuosa al cándido Adán como ambos hermanos en torno al árbol de la ciencia del bien y del mal con una serpiente con orejas prácticamente el jardín de las delicias nos lleva a ese primer núcleo de la exposición la tradición religiosa donde las tres colecciones vuelven a mirarse de frente aquí la que yo les comentaba justamente de Museo Sumaya la obra más antigua fines del siglo XIV Nicoló y Cersoso Teddiachi con la Virgen entronizada con el niño todavía la lámina de oro el punzonado las figuras hierárquicas y estáticas que demuestran más una devoción que un naturalismo por su parte el Museo de San Carlos con el círculo de Ambrosos Benson una Mater Amabilis o Virgen de la Ternura que ya toma a su niño en brazos y lo besa en este encuentro emocional propio del Renacimiento y una de las tallas espléndolas que les había anunciado de Museo Franz Mayer el descendimiento del Hijo del Hombre de la Cruz ve aquí cómo ese núcleo nos llevará por vidas ejemplares donde Francisco de Surbarán con la imagen del Cristo seráfico recibirá los estigmas en esta obra que fue parte de los fondos del Museo de Luz en París y ahora se exhibe en una colección mexicana e itinera por la República la magnífica Santa Águeda de Andrea Bacal espléndida con su claroscurismo de la colección de San Carlos y aquella mujer condonante que también les había comentado Santa Isabel de Hungría que tiene una pareja que descubrirán ahora en las alas de los fondos del Franz Mayer el tema de alegorías y moralidad nos acerca esa forma en la que el barroco particularmente impetuoso atrapando los sentidos nos lleva a esta imagen donde Sique contempla su amante desnudo apenas iluminada por la luz de una lámpara de aceite petrofíndico de Museo Sumaya aquí Luca Giordano con el astrónomo de la antigüedad también un juego tenebrista exaltando toda la anatomía del personaje y aquí abajo de Gary Van Hontors un artista que de los fondos del Franz Mayer presenta la alegre violinista con una copa que levanta al tiempo que la transparencia de la luz exalta los sentidos como la vida cotidiana la vida misma un elemento artístico la tradición civil cierra con el retrato el retrato que juega también con modas con tiempos y con modos es aquí donde de Museo Sumaya esta joven Elizabeth Kerr la marquesa de Lofian de los fondos precisamente de Sumaya expone los pinceles de Joshua Reynolds en el llamado gran estilo británico de pintura aquí Elizabeth Kerr una de las dos pintoras artistas que están en la colección con la hermosísima dama de quien no conoce en su identidad quizá un autorretrato pero que muestra el tránsito después de la revolución francesa hacia una forma mucho más elegante y simplificada que ya anunciaba en el clasicismo de Jacques Louis David y por este lado de Lorenzo Lotto quizá un autorretrato el Museo Franz Mayer muestra una escena donde los moldes escultóricos las pinturas los pinceles representan quizá un propio artista autorretratado en tres cuartos mostrando también una calidad psicológica en su mirada y en la estampa del pintor que verdaderamente dan cuenta de como el retrato se vuelve un modelo funcional de las sociedades el paisaje es el que despedirá la muestra un paisaje que además hermana a dos artistas interesantísimos que son más bien los obras del mismo artista de Mayer Lubitz Jovena un artista que presentará en primer plano una naturaleza deliciosa protagónica donde ya las curruras las construcciones parecerían de pronto difuminarse en el paisaje Sumaya y San Carlos y he aquí la casa del jabalí acérquense cuando lleguen a la obra para que descubran al jabalí aquí atrapado entre los troncos de árbol pero donde la escena de carcería privilegiaba un paisaje estupendo donde la luz azul en lontananza crea esa profundidad tan importante precisamente en la historia de la planimetría heredada del renacimiento y aquí las ruinas clásicas de las que les hablaba que ya anticipan la redunda el capricho este género que ocupó a los artistas italianos y después de otras nacionalidades durante los siglos XVIII y XIX el reino de las formas cuenta con un catálogo algo comercial ya está a la venta y que prácticamente ha reunido justamente a los curadores investigadores de los tres museos para que cada una de las 60 obras que conforman la exposición son 20 20 y 20 tenemos una paridad no solamente en trabajo sino también en presentación de obra tienen una cédula comentada razonada acompañada por todos los investigadores grandes textos introductorios de Teresa del Conde y Alejandra González Leiva que estamos muy contentos porque es la primera serie que inaugura justamente con el catálogo y prácticamente pues esta historia este recuento este viaje comenzó en San Carlos continuó en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato en la ciudad de León ahora llega al Mune para el público Región Montano y de aquí se irá a Rosera a llegar a Torreón se irá a Secut en Tijuana y este viaje terminará justamente en Macro el Museo de Arte de Querétaro para ofrecer a través de todo este historial de voces y de rostros y miradas precisamente un recuento de la historia del Reino de las Fuerzas muchas gracias y buenas noches aplausos 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 y le invitamos a todos ustedes a que pasen a la sala temporal donde vamos a tener la ceremonia inaugural de esta exposición pueden utilizar las escaleras todos los que quieran si lo quieran para no estar esperando el elevado muchas gracias gracias